¡Suscríbete al canal! Se trata de una obra del pintor Osvaldo Guayasamín, pero ¿sabemos qué significa en realidad el gran mural del plenario? Actualicemos la memoria colectiva. Oficialmente el mural de Osvaldo Guayasamín fue inaugurado el 10 de agosto de 1988 en la ceremonia de ascenso a la presidencia de la República del Ecuador del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Pero ¿cuál es su significado? Analicemos. Su estructura se compone de tres áreas. En la primera, la del medio, están las manos dirigidas hacia el cielo, extendidas generosamente para dar y recibir. Según el investigador del mural Edison Miño, quien tuvo la oportunidad de escuchar del mismo artista cada una de sus interpretaciones, asegura que este era el gesto con el que nuestros ancestros agradecían al sol por la vida y los milagros de la naturaleza. Él decía que son las manos de nuestro pueblo agradeciendo al sol por la vida y por la naturaleza. Esas manos son manos de esperanza. Las manos rozan un círculo negro que sirve de fondo a esta especie de estrella de ocho puntas, que es la representación cósmica de nuestra comunidad Agua. En el centro aparece un sol cuadrado y la luna redonda en su interior. De la unión del cuadrado y el círculo brotan ocho triángulos, que son los hijos, los rayos del sol. Esa es la concepción de la naturaleza. Sobre este conjunto está un cóndor andino, vestido de rojo, representando la extinción y con una sombra azul, porque quiere renacer. Y el azul es el color de la vida, me dijo Osvaldo. Ese es el panel del medio, ese simbolismo. El cóndor también está en nuestro escudo nacional. Eso es lo que se representa para él. Ahora transportémonos al área izquierda. Arriba aparece una frase de Eugenio Espejo. Un día resucitará la patria. Para que todos los diputados la lean cuando se sientan en sus curules. El artista no podía ser más convincente. Abajo dos rostros indígenas podrían ser Daquilema y Pintag. Según la interpretación, el uno mira hacia el pasado y el otro hacia el futuro. Ambos tienen la misma boca. Eso indica que su voz debe ser la misma siempre. Que en realidad eran todos aquellos líderes indígenas que lucharon por las alcabalas, los impuestos, la tiranía, los asesinatos, la exclusión de su pueblo indígena. Junto aparece la flor decapitada. Según el relato es Rosa Zárate, la mujer que fue colgada y muerta junto a su esposo, luego de secuestrar al conde Ruiz de Castilla para reclamarle por la muerte de su hijo. Pero reciben la orden desde España de cortarles las cabezas y venir a poner la cabeza de Rosa Zárate en una pica en la plaza de Santo Domingo. Al lado mis mujeres, Dolores Cacuango, mujer indígena y defensora de los derechos humanos, Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, y Manuela Cañizares, clave en el primer grito de la independencia. Hay tres mujeres que él las llama mis mujeres. Dijo que siempre quiso tenerlas juntas. Aparece también una imagen símbolo de rebeldía. El investigador asegura que Guayasamín quiso representar a los ejércitos invasores, al militarismo entrometido en la democracia, al populismo demagógico y al caudillismo que fundó la república. Tiene un simbolismo de ser un casco nazi y tener las letras C y A en el frente. Pero originalmente este cuadro tenía una esvástica y una bandera de los Estados Unidos en el boceto. Nunca estuvo en el mural ese panel aquí en el Congreso Nacional. Jamás estuvo. Siempre estuvo este panel de la CIA. En el mismo lado izquierdo está el puño de la lucha, que representa la actitud de los trabajadores e indígenas del país. Ese puño no se termina de formar. Es una mano que recién se está haciendo puño. Entonces para él, lo que él decía es, la lucha está recién fomentándose. También se puede apreciar otra gráfica en negativo. Su representación sería en rechazo al militarismo ecuatoriano, siempre ligado al poder. Porque son los militares que teniendo una tarea específica se involucran en la política. Los golpes de Estado, las injerencias que han tenido, el presupuesto manejado para ellos. O sea, ese tipo de intervencionismo militar es el que él quería representar en estos cuadros. El proletariado representado así por el maestro, con dudas, de rodillas, lleno de temores y frustraciones. Veía así al proletariado y al campesinado, humillado, sojuzgado, engañado, utilizado para llegar al poder, por los gamonales, por los populistas, sin educación. Aparece también en la secuencia este cuadro que representa a la oligarquía y a la burguesía, junto al proletariado. Son dos rostros y una mano con uñas exageradas. También están dos cuadros que como secuencia representan el uno al drama de la pobreza y el otro a las víctimas inocentes, los niños abandonados por el sistema. Las repercusiones de esta alianza y de esta falta de lucha son la familia pobre. Ahí mismo tres pensadores ecuatorianos que lucharon contra la realidad escrita anteriormente. Juan Montalvo, de quien rescató su frase, desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano. En el centro está Eugenio Espejo y también el prócer guayaquileño Vicente Rocafuerte. Cuando llegó a Montalvo me dijo, mira, sí muy emocionado, mira, Montalvo, no tiene pupilas, los ojos no tienen pupilas, no las necesita, es que ve todo con el pensamiento. La próxima semana, el área derecha del mural del Congreso. ¿Cómo se representa el futuro? ¿Cómo vio Guayasamín al faro? A la tortura, a la iglesia. Según el propio Osvaldo Guayasamín, las planchas de acrílico y fibra de vidrio superpuestas en una estructura de aluminio, además de la pintura mezclada con polvo de mármol, garantizan que este mural durará mil años. Ahora lo prometido, continuamos con el reportaje sobre el significado del mural de Osvaldo Guayasamín que se encuentra en el salón del plenario del Palacio Legislativo. Esto a propósito de nuestro reportaje sobre los 48 años de la inauguración del Palacio de la Democracia, hoy en el olvido, luego de un incendio y de permanente confrontación política. Nos quedó pendiente analizar el significado del panel derecho del famoso mural del maestro Osvaldo Guayasamín, quien vivió uno de los mejores momentos de su vida armándolo e instalándolo hace 20 años. Así lo registran estas imágenes de la Fundación Guayasamín. Pero entremos en materia, como título se encuentra una frase de Eloy Alfaro, todo menos la dictadura, una ironía viniendo de un militar pero que luchó toda su vida por la libertad. El Parlamento es el antídoto de las dictaduras, por lo tanto tiene que estar ese mural y esa frase aquí, Alfaro que se pasó a balazos combatiendo el oscurantismo y las injusticias, aquí lo primero que dijo es todo menos la dictadura. Inmediatamente abajo se encuentra la representación del futuro, son rastros de niños expectantes que vigilarían el trabajo de los honorables. Los niños no tienen rostros de expresivos, sino que están esperando, pero nos están vigilando, están vigilando las leyes que saquemos de aquí para ver qué es lo que va a pasar con esa realidad triste que empezamos a revisar anteriormente y esa historia que hemos vivido. Más abajo, retrató al denominado combatiente intelectual José Peralta, uno de los ideólogos de la educación laica en el país, que permitió la educación para las mujeres. Fue el primero que reconoció esa habilidad y les permitió estudiar, porque hasta entonces, hasta don Eloy y José Peralta, estaban prohibidas de estudiar, eran unos adornos nuestras mujeres en las casas. Casi al centro del panel derecho está la representación de Eloy Alfaro. Según cuenta el investigador parlamentario, allí se encarna la Revolución Nacional, que no hay nadie como Alfaro con tanto heroísmo que rompió en dos la historia del Ecuador. Además, lo representa con el fuego con que nació y murió. Nace del fuego y muere en el fuego, porque Alfaro terminó arrastrado e incendiado en la hoguera bárbara, en el ejido, pero empezó a luchar desde los 20 años, fue un guerrillero de 50 años, falleció a los 70 años, pero está en una expresión de lucha, y en el pecho lleva las balas con las que tuvo que combatir al oscurantismo. Juntos se encuentra el divino sembrador, un campesino encorvado que cuida su planta, en representación al trabajo agrícola y el amor a la tierra. La patria no son la tierra, la patria son los hombres que la tierra alimenta. Así vio el maestro al populismo, esa debilidad de la política que se aprovecha de los males nacionales para ofrecer soluciones mesiánicas sin un plan ni estrategia. Pero es ese populismo que puede ser farandulero o puede ser intelectual, pero es el que engaña, es el que con el discurso tiene su juzgada y engañada a esas masas, a ese proletariado, a ese indigenismo que no se revela todavía. Esta representación recibe el nombre de la tortura es maldita, su rechazo al dolor humano provocado por los propios seres humanos. Según cuenta el estudioso, este fue el cuadro que más dificultad le trajo al maestro. Como Jesús en la cruz, mi torturado, está crucificado, pero tiene un brazo en alto, vertical, que representa la soga con la que se cuelga a los torturados para castigarles en las cárceles. Pero la espalda de él está lacerada y comienza a sangrar por los golpes. Así también quedó representada la iglesia con dos rostros, una religiosidad humana y la otra entregada a oscuros intereses. Pero el un lado oscuro representa ese lado de la iglesia que vino a conquistar, que justificó las masacres de los pueblos indígenas, que fue parte de la explotación, que se llevó la riqueza de los indios, que se llevó nuestra riqueza, que justificó la explotación de toda nuestra América. Pero al lado, el rostro iluminado, es el rostro de esa iglesia de los pobres, de Leonidas Proaño. Este es el cuadro que representaría a la patria maniatada, sin soberanía, buscando identidad en lo mestizo, español e indio, maniatada por la ignorancia, la enfermedad, la pobreza y la explotación. Un hombre de rodillas con los ojos desorbitados que lucha por liberarse. Desesperado, los ojos tienen desorbitados en su lucha por desamarrarse, desatarse de las ataduras que tiene alrededor de los brazos. En esa lucha, que es lo que está buscando, es cuando se produce la patria maniatada. También quiso representar en el mural al caudillismo para el maestro, los que maniataron a la patria. Es la cuarta y última urna pintada en negativo y, según cuenta el cronista, es una simbiosis entre Flores y García Moreno. Son esos caudillos que armaron la patria maniatada para ser de ellos los dueños de la patria. Para terminar, está el Pueblo Profundo, una serie de rostros con gente adulta con diferentes expresiones, fundidos por la misma historia. Ese es el pueblo que nos esperará en cualquier momento para pedirnos cuentas de lo que hagamos o dejemos de hacer aquí adentro. Especialmente aquellos hombres y mujeres que vengan en nombre de sus pueblos a legislar. Si no cumplen con su papel, allí está la responsabilidad. ¡Gracias!